Listo, entonces aquí habíamos quedado entonces la clase pasada, vamos a empezar entonces a hablar sobre el herpes zóster oftálmico. Este herpes zóster entonces también proviene de la misma familia del herpes, es parte de los de varicela y el herpes zóster, y este tiene un componente que es principalmente neurotrófico, ocurre con mayor frecuencia en la niñez y se va a transmitir por vía aérea, por medio de gotas o por contacto. Este genera principal, el herpes zóster oftálmico se va a definir entonces como la afectación de la división oftálmica de B1 del nervio trigémino. Cuando ya se genera la afectación de B1, se presenta en el 8 al 56% de los casos y la afectación de la rama del nervio ciliar se va a asociar entonces con una probabilidad que está estimada del 50 al 76% de complicaciones oculares y además esto va a llevar entonces a una posible reactivación, esto es posiblemente por una reactivación del virus varicela zóster. Entonces el diagnóstico pues de este herpes virus simple no necesariamente implica el compromiso ocular, pero la enfermedad sí ocurre aproximadamente en el 50% de estos casos. Entonces para hablar un poquito sobre la patología, entonces esta es muy parecida al herpes virus simple, vamos a tener entonces que este proceso patógeno es que el virus del herpes zóster es un virus DNA de doble cadena que va a invadir entonces el tracto respiratorio superior por medio de las gotitas respiratorias cargadas de virus, va a generar entonces la replicación en la invasión de los ganglios linfáticos adyacentes y después entonces aproximadamente en una semana el virus se va a diseminar y va a progresar en una infección cutánea secundaria con una erupción de vesículas que ocurrió varios días después. Posteriormente a la infección primaria tenemos que el virus va a seguir de una vida retrógrada a lo largo de los axones hacia los ganglios nerviosos sensoriales en donde va a quedar como en pase latente. Posteriormente en la reactivación el virus se va a mover entonces de forma anterógrada hacia el tejido superficial donde resurge como herpes zóster. En aquellos pacientes con antecedentes con infecciones previas el virus de la varicela zóster entonces normalmente va a permanecer en el ganglio de la raíz dorsal. El herpes zósterostálmico se refiere entonces a una infección específicamente reactivada que va a involucrar el ganglio del B1 que es el nervio trigémino y puede invadir las tres ramas. La parte frontal, el nervio naso ciliar y el nervio láctimal y esa enfermedad entonces va a generar manifestaciones oculares y faciales y puede dar progresiones a complicaciones más graves. Tenemos como principales, tenemos como etiología entonces que esta enfermedad está descrita en Estados Unidos, tiene dos tiempos, uno antes y otro posterior a la vacunación. Más o menos en 1995 se estimó que cuatro millones de casos estaban presentes anualmente, más o menos de cinco, se estimaba de 15, aquí de 15 a 16 casos personas año podían tener una infección por el herpes varicela zóster. Y tenía una edad máxima de aparición entre los cinco y los nueve años con una incidencia de más del 90% de los niños infectados a la edad de 15 años. Aproximadamente entre 12.000 y 13.000 pacientes eran infectados y se encontraron una mortalidad de 100 a 150 anuales por año debido a complicaciones a varicela. Pero posteriormente ya cuando se implementa la vacunación se ve una disminución de la incidencia reportándose una disminución entre el 57 al 97% de los casos, una disminución entre las tasas de hospitalizaciones entre el 75 al 90% de los casos y una mortalidad que se disminuyó más del 75% con la vacunación. En Estados Unidos entonces la incidencia de herpes varicela, antes de la vacunación oscila más o menos entre 1 a 1.5% de los casos en mil personas año y esta incidencia va a ser, fue mayor en pacientes mayores de 75 años en una relación más o menos de 10 a mil casos anualmente. Tenemos que como factores de riesgo entonces encontramos que el factor de riesgo principal para el desarrollo de herpes zóster entonces la probabilidad va a aumentar directamente con la edad. Tenemos que tener tasas de incidencia de los pacientes mayores de 75 años como les conté anteriormente, eran mayores y además las personas de 85 años tienen 50% más de riesgo de probabilidad de desarrollar entonces un herpes zóster a menos una vez al año y una probabilidad aumentada también para su reactivación. Esta también está, uno de los factores de riesgo más importantes también es la inmunidad mediada por célula ya que los pacientes con enfermedades neoplásicas, manejos con inmunosupresores o receptores de trasplante de órganos van a tener un riesgo particular para contraer el herpes virus. Lo otro son los pacientes que sean seropositivos para el virus de inmunodeficiencia humana, tienen una frecuencia, tienen una incidencia, perdón, de 29 en cada mil casos al año de en comparación con el paciente normal. También tenemos que entonces se ha visto que los principales factores de riesgo entonces también puede ser el uso de esteroides a largo plazo, trasplantes de médula, manejo con quimioterapias y enfermedades crónicas o agudas que generen también reactivación del mismo. Tenemos que entonces en cuanto a las manifestaciones, la infección por herpes virus va a tener una fase produrómica que va a preceder al exantema. Esta va a durar más o menos entre 3 a 5 días y se va a caracterizar entonces por fiebre, fatiga, malestar general, cefalea e hiperestesias. Posteriormente entonces estos síntomas se van a localizar en un dermatoma en donde se va a generar una sensación superficial de un dolor neuropático que puede ser típicamente como primero prurito y posteriormente hormigueo o quemazón hasta llegar entonces a un dolor sordo o leancinante que puede ser constante o intermitente. Los pacientes más ancianos van entonces a presentar un dolor más intenso y un área de afectación más extensa y tienen un mayor riesgo de una neuralgia posherpética. Este dolor cuando compromete a nivel de B1 entonces tiene las mismas características que les mencioné anteriormente. Posteriormente entonces van a aparecer las áreas eritematosas dolorosas que van a verse con una erupción o un exantema mátulo-papular que es el que podemos observar en la imagen de la izquierda y puede confundirse con una celulitis o una dermatitis de contacto. Posteriormente este exantema va a volverse popular pero va a respetar la línea media lo que nos va a distinguir el herpes zóster de una infección cutánea por herpes virus simple. Además el dolor es bastante más intenso que el herpes virus zóster y la afectación bilateral es muy extraña. Posteriormente antes más o menos de las 24 horas se generan entonces el desarrollo de vesículas y van a confluir más o menos en el segundo al cuarto día. Aunque el exantema no puede que no afecte el párpado inferior es frecuente que puede haber un edema esponjoso en párpados superiores e inferiores y a menudo se extiende desde el otro lado de la cara. Posteriormente entonces este exantema entre las dos y las tres semanas puede generar al paso a vesículas que van a pasar con frecuencia a una fase pustulosa y previo a la formación de las costras. Puede ser que en estos pacientes tengamos varios estadios de la enfermedad. Las grandes lesiones pueden ser hemorrágicas profundas y son más frecuentes en casos de inmunodeficiencia. Posteriormente entonces las lesiones van a tener una curación total. Perdón, posteriormente estas se pueden romper o sangrar y pueden generar una diseminación hematómica. Pero con mucha frecuencia estas pueden tener una resolución total sin destrucción residual de la piel o cicatrices pigmentadas. Tenemos que el compromiso más o menos entre un 20 y el 70% de los pacientes con herpes zóster cutáneo pueden desarrollar entonces hallazgos oftalmológicos. Y el signo de Washington o el compromiso de la rama B1, la anasociliar, que es la que vemos entonces en la foto, nos va a predecir entonces una afectación ocular. Tenemos que el compromiso de los anexos oculares, entonces puede haber un edema palpebral, jurito, hiperestesia, dolor, la erupción cutánea, maculopapular o vesicular, la trichiasis, la madarosis, un ectropion o un intropion cicatricial y la oclusión del punto lagrimal. A nivel de la conjuntiva y la esclera podemos tener que estos pacientes desarrollen una conjuntivitis, una reacción folicular o papilar, edema, eritema de la conjuntiva y una reacción de escleritis, huésped y escleritis. Tenemos que en cuanto a los hallazgos en la biomicroscopía, las manifestaciones oculares van a ocurrir entonces más o menos en dos tercios de estos pacientes y pues aparece de manera cronológica como una queratitis epitelial punteada, unas pseudodendritas tempranas y unos infilicados del estromo anterior. Posteriormente vamos entonces a desarrollar, los pacientes pueden desarrollar una querato uveitis, una ulceración herpentiginosa y la queratopatía neurotrófica y por último la queratopatía por exposición. En los casos graves entonces una queratitis puede presentarse con una queratitis infecciosa secundaria generando una ulceración con un hipopio y posteriormente generar entonces una, conllevar un riesgo de perforación. Tenemos que entonces como primer, que vamos a hablar como primera fase entonces la queratitis epitelial aguda va a aparecer más o menos en el 50% de los pacientes en los primeros dos días posterior al inicio del exantema. Esta puede resolver de manera espontánea más o menos al cabo de los siete días y se va a caracterizar entonces por células epiteliales que van a estar enematizadas con manchas. Estas son periféricas, pueden ser múltiples, pueden estar elevadas y son focales. Posteriormente entonces vamos a tener el desarrollo de relaciones dendríticas que van a ser más pequeñas y finas que las del virus del herpes simple. Estas tienen extremos rondeados sin, pero no tienen vólvulos terminales. La queratitis punteada gruesa va entonces a teñir con el rosa de bengala y debemos, perdón, y después se va entonces a desarrollar la queratitis numular. Esta queratitis numular va a aparecer en el sitio de las lesiones epiteliales unos pocos días después que empiece el exantema. Se va a caracterizar entonces por depósitos subepiteliales que van a estar rodeados por el halo de turbidez que es la tercera imagen, perdón, la imagen de abajo a la de izquierda de sus pantallas, perdón, a la derecha de sus pantallas, y esta se va a caracterizar entonces por, perdón, y estas lesiones pueden desaparecer con los corticosteroides tópicos. Posteriormente ya tenemos la queratitis estromal o intersticial, que más o menos ocurre en el 5% de los casos a las tres semanas del inicio del exantema. Pueden entonces, puede ser un hallazgo aislado o pueden haber múltiples parches de infiltrado seco, granular, brumoso, que está localizado debajo de la cápsula de Bohmann. Esto ocurre más o menos a los 10 días y se van a ver entonces lesiones epitelialmente previas que van a representar, que van a generar entonces una reacción estromal ante el antígeno viral soluble que se va a disfundir en el estromo anterior o por medio de una citotoxicidad directa y además puede haber presencia de el mastromal. Esta es otra de las imágenes que les traigo para mostrar entonces cómo se ve la queratitis numular y cómo se ve una queratopatía lipídica que va a ser secundaria al herpes zósteo oftálmico. Otros hallazgos que podemos encontrar entonces en estos pacientes va a ser una vascularización del estroma con un adelgazamiento que puede ser facetado periférico en la córnea y su etiología subyacente puede ser principalmente una vasculitis o depósitos de inmunocompleos. También podemos encontrar que se pueden desarrollar unas placas mucosas corneales en donde se van a ver lesiones que van a ser ramificadas de color blanco, grisáceo, gruesas, elevadas en la superficie de las células epiteliales y de dematosa. Estas van a tener márgenes rígidos y van a carecer entonces de ramas terminales que se ven en las delendritas naturales. Estas son de naturaleza variable, migratoria y transitorias que van a ser alrededor de la córnea. También podemos ver una queratitis disiforme y por último entonces tenemos la queratitis neurotrófica. Neurotrófica, la queratitis neurotrófica entonces puede ser paracentral o el periférico con una córnea que se puede ver vascularizada con depósitos lipídicos en el meridiano corneal horizontal y esta puede progresar hasta una pacificación completa de la córnea. También podemos ver entonces el edema corneal que puede ser temporal o permanente que se debe entonces a una descompensación endotelial que puede resultar incluso en la ausencia de cicatrización y vascularización. Tenemos que entonces las complicaciones que pueden presentar estos pacientes son una hueitiza anterior en el 40% de los casos. Esta hueitiza anterior se va a ver entonces como unos leucocitos flotantes y proteínas que van a ser propias del daño vascular y que comúnmente se denomina como una célula y broto. La hueitiza posterior, ya se van a ver entonces células proinflamatorias que van a estar en la cavidad vítrea, que se van a ver como áreas de blantamiento retinero que van a representar la inflamación y la necrosis en los casos severos. También podemos ver que entonces se puede entonces aquí desarrollar lo que se llama entonces la necrosis retiniana. Tenemos también presente que hay otros hallazgos en el fondo de ojo, puede haber una neuritis óptica, puede haber una atrofia escleral y puede haber un aumento de la presión ocular en el 56% de los casos secundaria a una travesculitis inducida por el herpes zóster. También tenemos por último entonces la necrosis por serpética que se va a desarrollar entre un 10 a un 17% de estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, tenemos que esta enfermedad, el diagnóstico es principalmente clínico. Hay otras ayudas diagnósticas que nos pueden apoyar para realizar la confirmación de esta. El primero es el test de TACSACS, en donde es una prueba morfológica que es muy disponible. En este se utilizan varias tinciones para entonces confirmar la presencia de células gigantes multinucleadas con inclusiones intranucleares acidofílicas que van a estar entonces en los raspados de la córnea o en las bases de las vesículas. También tenemos entonces la microscopía óptica o la microscopía focal electrónica que nos va entonces a identificar la morfología de estas mismas células descritas anteriormente y las pruebas inmunológicas que pueden entonces ayudar a la detección de los antígenos virales herpéticos o del ácido nucleico a partir de muestras del líquido vesicular o de la córnea. También tenemos estas, se pueden hacer tinciones inmunofluorescentes o inmunoenzimáticas como el ELISA y el FAMA. Y estas, entonces, el FAMA consta entonces en una prueba de un antígeno de membrana fluorescente en donde, y el ELISA es por enzimas, pero el FAMA va a ser más confiable debido a que se van a detectar unos anticuerpos específicos contra el virus del varicela zóster. Esta va a tener entonces una positividad cuando vamos a ver una relación de cuatro veces más en los anticuerpos que van a ser los IgM que pueden estar presentes a nivel de los, de las vesículas o de las úlceras producidas por estos pacientes de manera aguda. Tenemos que entonces aquí les traigo una tabla comparatoria para entonces mostrar las diferencias de características en cuanto a las enfermedades oculares de los herpes virus simple y de las reactivaciones por el virus de varicela zóster. Tenemos entonces que primero nos vamos a fijar entonces en las características clínicas en cuanto a la distribución del dermatoma. Entonces tenemos que en el herpes virus simple, esta es una dermatoma incompleto, mientras en el herpes zóster tenemos un dermatoma completo, el dolor es más severo en el herpes zóster, y la morfología de la dendrita entonces es característicamente central epitelial con una ulceración con el vulvo terminal que es principalmente del herpes simple. Mientras que el herpes zóster es más pequeña, no va a tener la ulceración central o el vólvulo terminal y esta es más específicamente es como en placas. En cuanto a la cicatrización de la piel, entonces es más común en la varicela zóster. La neurálisis posherpética es mucho más frecuente en los pacientes con zóster y la atrofia del iris en cuanto a los herpes virus simple van a ser por parches, mientras en el zóster va a ser de manera sectorial. Tenemos que, aunque el compromiso bilateral es infrecuente en ambos, es más frecuente en el herpes virus simple que en el varicela zóster. También tenemos que la recurrencia entonces de la queratitis epitelial es más frecuente en el herpes virus simple que en la varicela zóster y por último la hipoestesia corneal es más severa en la varicela zóster ya que en el herpes virus simple puede ser de manera focal o difusa. Tenemos que en cuanto al manejo entonces estos pacientes pueden requerir de un manejo antipirético y de sostén como el uso de líquidos endovenosos. El objetivo principal es acelerar la curación, limitar la gravedad, la duración del dolor y reducir entonces las complicaciones para evitar entonces la enfermedad diseminada. Vamos a tener que se pueden entonces utilizar tratamientos antivirales como los describimos anteriormente los análogos de la guanosina para interferir entonces con la timidina viral, quinasa y la polimerasa del DNA generando entonces la terminación de la cadena del DNA viral. En particularmente entonces el aciclovir en estos casos se debe utilizar entonces de manera oral o endovenoso dependiendo del compromiso del paciente y la severidad. En esta tabla que entonces les traigo vamos a ver entonces como tenemos el aciclovir endovenoso que se va a dividir de acuerdo si el paciente tiene un inmunocompromiso o si es un paciente inmunocompetente. Más o menos entre los tres meses a los 12 años entonces se va a utilizar de dosis de 30 miligramos por kilo día y en mayores de 12 años entonces se puede utilizar oral en la misma dosis en periodo con una duración de la terapia entre 7 a 10 días. En cuanto a pacientes con inmunocompromiso la dosis debe ser mayor de los tres meses a los 12 años con un doble de la dosis que es 60 miligramos por kilo día y cuando son mayores de 12 años ya se puede utilizar a 30 miligramos por kilo día cada ocho horas. También tenemos que el aciclovir oral se puede utilizar en adultos en dosis de 800 miligramos cinco veces al día durante el mismo periodo de 7 a 10 días. El famciclovir y el vargaciclovir que son equivalentes terapéuticos como lo describí en la clase anterior se pueden utilizar el famciclovir en dosis de 250 tres veces al día y el vargaciclovir se puede utilizar un gramo tres veces al día. Estos fármacos se van a tolerar de manera excelente en estos pacientes aunque se deben realizar ajustes si el paciente presencia insuficiencia renal. Otros medicamentos que también se pueden usar está la rubidina que se pueden utilizar en pacientes menores de 12 años a dosis de 15 miligramos por kilo día y en pacientes mayores de 12 años a dosis de 125 miligramos cuatro veces al día. Se debe también entonces utilizar manejo de corticoesteroides en donde nos va a mostrar que este va a generar entonces una disminución de la inflamación y la vasculitis que puede estar asociada. Además va a disminuir entonces las reacciones inmunitarias en algunas de las manifestaciones corneales y uveales como la queratobitis, la queratitis disiforme, la queratitis y la traveculitis. Los corticoesteroides sistémicos también se pueden utilizar con los antirretrovirales estos van a estar utilizados entonces para las patologías más difíciles de controlar como son el compromiso del segmento posterior cuando haya casos de uveitis posterior, retinitis, neuropatía óptica y casos agudos de necrosis retiniana. El glaucoma inflamatorio severo también se puede utilizar corticoesteroides tópicos y se debe utilizar entonces hipotensores oculares. Tenemos que el ungüento antibiótico también se debe utilizar para prevenir infecciones bacterianas secundarias y los factores de crecimiento han mostrado un beneficio ya que van a generar un aumento de la curación epitelial en la queratopatía neurotrófica cuando se aplica de manera tópica como son el sueroautólogo, el péptido derivado de la sustancia P, el plasma rinco en plaquetas y el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo U. Tenemos que este es un estudio entonces... Perdón un momentico, Cata, vuelve a la anterior. Mencionas allí el bribudín, que es un muy potente inhibidor de la replicación del virus del herpes zóster. Quería preguntar a mis colegas si han tenido la experiencia de usar este medicamento en lugar del balaciclovir o el aciclovir. Personalmente no, nunca lo he usado. Sí, yo tampoco, pero tú, Cata, que revisaste ahorita este tema, digamos que aducen alguna ventaja con respecto a la disminución de la neuralgia posherpética o tolerancia o biodisponibilidad de este bribudín con respecto a los clásicos. No, doctora, lo que usualmente han descrito es que hasta el bribudín ya se está dejando como de tratar de dejar de utilizar, que no tiene ninguna efectividad mayor, sino una equivalencia en cuanto a los clásicos, pero como les había contado en la clase anterior, el famciclovir, el balaciclovir, tienen una mejor tolerancia comparados con estos. Ok, porque este es un medicamento relativamente nuevo. Veo que en Colombia sí está disponible y hay varios nombres comerciales. Estoy revisando el Brinix, el Nervinex, el Nervol. Tiene, digamos, la misma posología que el balaciclovir, que es mucho más cómoda que la del aciclovir y una mejor biodisponibilidad. O sea, esto de dejarse de utilizar, pues la verdad es que, como les digo, yo no tengo experiencia con este medicamento, pero valdría la pena ir un poquito más allá y averiguar, no sabemos el costo de este medicamento, con respecto a los anteriores. ¿Sabes algo con respecto a eso? Sobre el costo no, doctora. Ok, porque sabemos que el balaciclovir es, digamos, más costoso que el aciclovir, pero la tolerancia mejor, la posología más cómoda, etcétera, habría que ver con este Brioudin, porque podría ser, pues, una, sería otra alternativa. Sí, doctora. Bueno. Interesante, sigue. Les traje, entonces, esta revisión de Cochrane, que, entonces, se trata de un, perdón, entonces, es un metanálisis en donde va, tiene como objetivo, evaluar los efectos del balaciclovir versus el aciclovir en el tratamiento de la terapia antiviral sistémica contra el herpes óstero oftálmico en pacientes que van a ser inmunocompetentes. Tenemos que, como métodos de búsqueda, entonces, este review buscó, hizo una búsqueda en Central, que es el registro de Cochrane de los ensayos clínicos de ojos desde el 2016, revisó también Medline, Medline in Process, también el OVID, realizó una revisión de M-Base, realizó una revisión, realizó una revisión del Web Science of Conference in Proceeding Citation Index, el BOSIS, también realizó los Clinical Trials y la, durante las búsquedas que se hizo, entonces, las bases electrónicas que tiene fecha hasta el 13 de junio del 2016, consideraron como criterios de inclusión todos los estallos clínicos controlados, aleatorizados, en el cual se ha comparado el balaciclovir sistémico con el aciclovir sistémico para el herpes óstero oftálmico y no hubo restricciones de idiomas. Se hizo un análisis y una recopilación de estos datos por medio de dos autores que seleccionaron de manera independiente los estallos clínicos, evaluaron el riesgo del sesgo en los estallos clínicos incluidos y se realizaron los datos de manera por aparte. No se realizó un metanálisis ya que solo se incluyó entonces un estudio y se evaluó la certeza y la evidencia para los resultados mediante el enfoque del CREIT. Entonces, como resultados, esta revisión lo que nos trae es que el estudio incluido dentro de los criterios de inclusión en un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble enmascarado, realizado en Francia, que trató a 110 personas inmunocompetentes con diagnóstico de herpes zóster oftálmico dentro de 72 horas posteriores a la erupción cutánea. Entonces, 56 participantes fueron asignados al grupo del balaciclovir y 54 al grupo del aciclovir. Entonces, de esta manera se estudió y lo que mostraron entonces que las lesiones oculares que van a presidir después de seis meses, que estaban presentes en dos de las 56 personas del grupo de balaciclovir en comparados con una del grupo del aciclovir, tenemos entonces que aquí en cuanto a las lesiones oculares reportaron un riesgo relativo de 1.93 con un intervalo de confianza del 95% entre el 0,18 y el 20 con una evidencia de certeza muy baja. La bolsera dendrítica apareció en tres pacientes de los tratados con aciclovir y en uno, perdón, de balaciclovir y en uno con un RR de 2.8 con un intervalo de confianza de 0,31 a 26% con esto nos muestra una certeza muy baja y una uveitis que estaba presente en el grupo del balaciclovir en siete personas mientras en nueve personas en el grupo de aciclovir. Esto entonces de manera de a grandes rasgos entonces debido a las inquietudes y a la imprecisión del número pequeño de eventos y a los intervalos de confianza muy grandes lo que se concluyó es que presidencia tenía muchas limitaciones a diferencia del enfoque con el RATE tuvo una calificación muy baja para el uso de comparación del balaciclovir con el aciclovir entonces esta revisión concluyó que los datos de un solo estudio tenían muchas limitaciones metodológicas y que tenían muchas incertiduras de resolver los beneficios y los daños relativos del balaciclovir versus el aciclovir en el herpes osterostálmico a pesar de su uso generalizado para esta enfermedad y se necesitan ensayos clínicos bien diseñados con un poder estadístico adecuado para poder entonces generar para generar datos más concluyentes tenemos que en cuanto al manejo médico también podemos utilizar lo que son medidas generales como las lágrimas artificiales el uso de compresas frías los analgésicos y en los casos de la del aumento de la presión intracular los hipotensores oculares que no deben ser los análogos de la procesa glandina les traje este estudio que entonces este es el current practice de opinions del management of ocular perdón of recent onset o chronic herpes zoster que es el equivalente al HEDS entonces este este estudio lo que mostraba era para determinar las prácticas y opiniones entre los diferentes investigadores y este se llamó el SEDS con respecto al tratamiento de supresión con el balacicloviria en el herpes zosterostálmico crónico y lo que se generó fue una distribución de una encuesta en internet a 160 investigadores con preguntas prácticas sobre el tratamiento para la queratitis estromal y opiniones sobre la eficacia en la profilaxis antiviral prolongada como resultados entonces tuvieron una tasa de respuesta de 72% de las encuestas y la mayoría de los doctores encuestados utilizaron esteroides tópicos y antivirales orales para la queratitis estromal tanto en aparición reciente en un 70% de los casos como en la aparición crónica en un 63% de los casos con una P que no era estadísticamente significativa la duración entonces del tratamiento fue similar tanto en el crónico como tanto en el crónico perdón entre los investigadores con un 50% de los investigadores que utilizaron entonces un tratamiento prolongado cuando era de inicio reciente o crónico la mayoría entonces de los encuestados creía entonces que eran más eficaces los antivirotovirales orales durante el tratamiento con un 70% de los de los investigadores que estuvieron de acuerdo y las conclusiones de entonces de este SETS eran que se trata que el herpes sóster oscural se puede utilizar el tratamiento con antirretrovirales prolongados y además de esteroides tópicos en dos tercios de los investigadores creyeron que de manera que fue de manera eficaz una vez tenga tengamos la finalización del SETS que es entonces el mult que es ya el ensayo multicéntrico este va a ser necesario para entonces determinar si estas prácticas fueron efectivas o no y la participación en este estudio no era necesaria para obtener evidencia que respalde que perdón y la participación de este estudio no fue necesaria que los médicos que participaron usaran o respaldaran este tratamiento sino se investigó fue sobre su opinión tenemos que en cuanto al manejo quirúrgico perdón Cata volvamos a lo de queratitis estromal herpética y antivirales sistémicos porque esto si es algo importante y que debe quedar claro cuando uno tiene un paciente con una queratitis estromal de aparición pues por primera vez es importante el manejo tópico tópico del paciente y si esta queratitis es necrotizante o severa también se le da aún en la primera manifestación digamos antiviral sistémico pero en un paciente que ya tiene una residiva de queratitis estromal está indicado darle tratamiento profiláctico permanente por lo menos durante un año yo he tenido pacientes en donde en la segunda presentación toman su medicamento sistémico y lo toman durante mucho tiempo digamos por decir algo un año o más y cuando lo suspenden pueden volver a tener digamos la manifestación de queratitis estromal así que allí estaría y tal vez este estudio pueda como ilucidar qué tan recomendable serían estos pacientes en donde tú estás hablando aquí de queratitis estromal crónica o residivante qué tanto tiempo si no permanentemente estos pacientes tendrían que estar cubiertos con un antiviral sistémico no sé cuál sea la práctica y aquí quiero pues para poder como hacer consenso de los otros docentes que están o los otros participantes con respecto a aciclovir o balaciclovir antiviral sistémico en pacientes que tienen queratitis estromal cómo lo usan cuando lo usan de manera prolongada etcétera en el caso mío sí lo uso y casi de forma si es de esos pacientes generalmente las estromales son muy persistentes son casos difíciles a veces de manejar entonces inicialmente pues hago un tratamiento convencional generalmente con aciclovir o a veces con balaciclovir y son pacientes que en algunos casos he tenido que mantenerlos durante un año de forma profiláctica porque estos pacientes muchos tienden a recidivar su cuadro clínico y corticoide top ese es como el manejo que normalmente yo hago en estos casos ¿has visto pacientes que les suspendes la profilaxis pues sistémica y recidivan? porque esta profilaxis los protege realmente los protege pero cuando lo suspenden no tiene como un postefecto como en algunos medicamentos en donde si uno ha tratado el paciente por largo rato aunque lo suspenda tienen un efecto a más largo plazo en este caso del antiviral en mi experiencia no así que digamos que este estudio que ha traído aquí a colación Cata podría pues tal vez como proponer que tanto tiempo un paciente debe permanecer con una profilaxis sistémica después de una keratitis herpética residivante si doctora pues lo que está en este momento es el el trial todavía no han terminado como la recolección de los pacientes y está pendiente entonces para evaluar precisamente cómo se genera el manejo entonces en estos casos tanto del herpes zoster de inicio agudo como en el crónico correcto aquí el problema de estos tratamientos a largo plazo pues son los efectos colaterales principalmente renales estos medicamentos tienen una excreción renal y el costo ¿no? leí alguna vez cuando había estudios con el ganciclovir tópico cómo estos pacientes podían ser mantenidos con el medicamento tópico una vez al día en este caso pues el que tenemos disponible el Virgan en lugar del tratamiento sistémico a largo plazo aquí no está en este estudio contemplado el tratamiento tópico como una profilaxis a largo plazo solamente están hablando del sistémico doctora es que este estudio que les traje es como las opiniones pero ellos no hablaban del manejo tópico solamente del sistémico ya en el en el estudio más grande que es el CED no la verdad no estoy segura si lo contempla ok bueno si son incógnitas que tenemos y todos los que tratamos esta enfermedad pues no no tenemos digamos claridad con respecto a esto por ejemplo en las profilaxis las profilaxis deben ser permanentes se postulan periodos de 12 18 meses pero ante digamos el hallazgo de recibidas posterior a la suspensión uno se pregunta si es digamos prudente suspenderlo o podría ser conveniente continuarlo en fin ok continúa entonces entonces ya vamos a hablar entonces sobre un poquito sobre el manejo quirúrgico y este puede ser necesario entonces para controlar ciertas complicaciones porneales incluidos los defectos del epitelio que no van a generar una adecuada cicatrización o que van a generar un aumento de la cicatrización una fusión y una perforación corneal incluido entonces la oclusión de los puntos lagrimales ya sea con tapones o con cautelio que va a producir un aumento del volumen lagrimal también podemos utilizar entonces el debridamiento se puede utilizar también entonces un colgado de conjuntiva total o parcial que puede ser a partir de un trasplante de membrana amniótica que va a cubrir entonces los defectos del epitelio corneal que no cicatrizan la tarzorrafia sigue siendo entonces el estándar de oro para el tratamiento del defecto epitelial que no cicatriza la queratopatía neurotrófica y la queratolisis temprana también se pueden llevar entonces en nuestros pacientes a una queratoplastia lamelar anterior profunda o una queratoplastia penetrante que pueden ser utilizados en los casos de cicatrices corneales graves con posterior colocación de la tarzorrafia lateral hay algunos estudios que lo que mencionan es que se encuentran un 87% de los injertos que pueden estar limpios es decir sin enfermedad en un promedio de seguimiento de 50 meses pero este va a disminuir más o menos a un 53% de los pacientes por el aumento de los años y pueden tener unos resultados de agudeza visuales de 20-100 o mejor también se pueden utilizar las queratoprótesis de Boston que estas van a entonces a generar la restauración especular de la visión en los ojos ciegos por el pezóster de alto riesgo y que han fallado con técnicas de queratoplastia estándar estos estos implantes de Boston pueden generar una retención en el 25% de los ojos sometidos con el el pezóster y lo más importante siempre entonces va a ser recordar la vacunación en este momento hay dos vacunas que van a estar disponibles para la para la prevención del el pezóster en adultos mayores en el 2006 entonces se inició entonces con esta Sox Tabax que es de Merck & Co y esta es una sola dosis subcutánea y no se se recomienda dosis de refuerzo esta va a estar esta tiene un ensayo clínico en fase 3 sale autorizado doble ciego versus placebo con casi 40 mil participantes que mostró una eficacia en la vacuna en un 61% de la población general y en un y una disminución de la incidencia con el con el en los pacientes mayores del 51% también hay una vacuna nueva recombinante que es la que es de Glatzkosminx la recomienda como para para vacunación esta va a ser una una vacuna recombinante que va entonces a estar aprobada para los pacientes mayores de 50 años y la dosis se va a administrar entonces por vía intramuscular con un intervalo de dos a seis meses en la dosis de refuerzo chingrix perdón catanchingrix está disponible en Colombia hasta donde sé solamente el sostabax no creo que el sostabax no más doctora pero la verdad no no tengo no sé ok creo que el chingrix no está disponible en Colombia el que siempre se recomienda y se de que se dispone aquí es el sostabax y estos estudios eran los que ya les traíamos con la doctora para entonces hablar sobre la emergencia del herpes zoster después de las vacunaciones por COVID-19 entonces esta lo que tenemos es un primer estudio esta fue una carta al editor que se publicó en el journal medical virology en el en septiembre del 2021 en el cual se reportó un paciente masculino de 79 años con antecedentes de hipertensión enfermedad arterial coronaria y glomerulonefritis en el cual se presentó entonces al servicio de dermatología con unas lesiones dolorosas en el muslo de un día de duración en el momento entonces no recibía ningún tratamiento inmunosupresor y fue interrogado en el cual se descubrió que recibió entonces una vacuna de RNA-M combinante no se especificó en esta carta al editor seis días antes de la erupción cutánea esta no se observaron otros síntomas y al examen dermatológico entonces presentaron unas lesiones características básicas de unas vesículas confluentes algunas con escoriaciones superpuestas en la base eritematosa y dispersas en el muslo y con base en los hallazgos clínicos se hizo el diagnóstico de una infección por herpes virus soste se inició el tratamiento con antirretrovirales sistémicos que resolvieron la afección entonces tenemos que las primeras manifestaciones que fueron reportadas fueron a nivel dermatológico seguimos entonces con este estudio que nos muestra este es un artículo publicado en el international journal on infectious disease se publicó en esto fue en el 2000 en este año perdón en donde se reportaron dos casos de personales ya de la salud con antecedente de varicel en la infancia que posteriormente fueron vacunados con Pfizer y desarrollaron entonces las lesiones que se ven en la pantalla en cuanto a la discusión de este artículo lo que mencionaron entonces fue que en la base europea dura vigilance se habían informado 4103 casos después de recibir entonces la vacunación con Pfizer que van a representar el 1% del total de los eventos notificados después de esta vacuna más o menos con la vacuna moderna se notificaron 0.7% de los casos y con la vacuna de AstraZeneca se mostraron 0.6 con la de Janssen que se mostraron 0.3% de los casos y en el sistema de reportes de eventos adversos de los Estados Unidos entonces informó que 1.3% de los casos totales de los vacunados con Pfizer tuvieron entonces desarrollo de herpes zóster con COVID 0.9% con el Moderna y 0.6% con Janssen entonces el centro de farmacovigilancia también en holandés mostró 300 casos que fueron posterior a la vacunación de Seister y estos números desproporcionados o no concluyeron los autores que requerían un análisis más detallado sin embargo se combinaron informes de los casos que se describen también de herpes zóster secundarios con los datos con estos datos de la vacunación que sugieren entonces una posible relación entre la reactivación de este virus con la aplicación de la vacuna Sigue y ahorita comento Sigue Listo doctora este es un reporte entonces de casos que fue publicado en el British Medical Journal que muestra entonces la reactivación ya de la queratitis herpética por el virus simple en un paciente con COVID-19 esto es un paciente de 82 años que acudió al servicio de urgencias por presentar eritema la epífora y dolor y los síntomas habían comenzado una semana antes el día después de su vacunación con AstraZeneca la agudeza visual entonces en ese momento fue de de 6 de 636 en el ojo izquierdo que mejoraba con el pinhole a un 624 y entonces en el en la biomicroscopía lo que se evidenció fue una hiperemia conjuntival una sensación una sensación corneal disminuida y múltiples dendritas corneales había entonces también una evidencia de cicatriz corneal previa y tenía entonces este paciente en un antecedente de queratitis de herpes simple a los 40 años su ojo derecho era normal se inició el tratamiento con Banciclovir en gel 5 veces al día y como respuesta entonces tuvieron que el paciente tenía una adecuada disminución de los síntomas la agudeza visual entonces se mejoró tomaron entonces también para el análisis raspados corneales y PCR viral y se diagnosticó que era una queratopatía herpética estromal se cambió el manejo a ciclovir oral 800 miligramos al día con doxiciclina y el paciente presentó una mejoría completa aquí traigo otro de los estudios entonces esta es también una carta del editor que fue publicada en el Journal of Thalmic Inflammation and Infection sobre los efectos de la vacunación con las vacunas de RNA combinante y la aparición del desarrollo de herpes virus simple y la reactivación del balicel azote que sugerían los autores que si se debía entonces considerar un tratamiento preventivo con antirretrovirales en pacientes que fueran que tuvieran antecedentes de herpes entonces reportaron un caso de un paciente de 53 años que había sido tratado un año antes por una queratoveitis por herpes y había estado inactivo durante 18 meses sin tratamiento 5 días entonces después de la segunda dosis de moderna el paciente presenta un brote severo una uveitis hipertensiva granulomatosa en el ojo derecho con numerosos granulomas un aumento de la presión intraocular a 41 milímetros de mercurio y se inició entonces balaciclovir a 500 miligramos de exametación en gotas y dorsolamida para dorsolamida con timolol para generar entonces el manejo la presión entonces fue mejorada a más o menos a los 6 días y también se utilizaron entonces la fotometría del ACE que mostró que 3 semanas posteriores al tratamiento ya había generado una mejoración ya había generado una mejoría se utilizó también de exametación al 0.1% hasta el último momento de seguimiento con 2 años y medio y los valores entonces ya tenía una mejor agudeza visual y un apidio dentro de las metas entonces se sugirió en esta carta al editor que los pacientes que han presentado infecciones por herpes virus en el último año se debe plantear realizar estudios que pretendan recomendar o evaluar una terapia antriviral preventiva al menos en los pacientes que tengan alto riesgo en los casos con vacunación con RNA mensajero después de ser discutido con el paciente Cata yo creo pásate al anterior independiente que sea este tipo de vacuna en cualquier paciente que tenga antecedentes de herpes es importante considerar una profilaxis cuando vaya a ser vacunado pues esto está ahí sobre la mesa y me imagino que hay estudios en curso y demás yo tuve la experiencia con dos pacientes un paciente de edad de 85 años con antecedentes de herpes cérvico torácico a repetición y después de la vacuna de Sinovac que nada que ver con RNA tuvo una residiva y no solamente su manifestación torácica sino en el ojo ¿sí? entonces ese paciente hizo una limbitis y luego una queratobeitis y hipertensión ocular etcétera otra paciente una mujer joven con antecedentes de queratitis estromal residivante que yo la tenía en aciclovir hacía algunos años porque había tenido varios episodios y ustedes saben sobre todo dependiendo de la localización con cada episodio pues la la visión va disminuyendo esta paciente estaba en 20-80 se embarazó no volvió al control y obviamente durante el embarazo y la lactancia suspendió el aciclovir y le pusieron en este caso sí la de Pfizer y residivó y en este momento está en cuenta de dos entonces mira que independiente del mecanismo ¿sí? cuando hay casos conocidos de herpes yo creo que con la conclusión que puedo sacar con respecto a mi experiencia personal es si vale la pena en estos pacientes cubrirlos antes de vacunarlos incluso en el grupo de córnea Colombia se ha mencionado cuando tenemos un paciente en posoperatorio de una queratoplastia principalmente por causa herpética si es importante cubrir a estos pacientes antes de aplicarles la vacuna entonces bueno era una cosa que quería comentar porque me parece prudente hacerlo y independiente del mecanismo de acción de la vacuna al hacer digamos como una despertar de esta inmunidad si vale la pena proteger los pacientes es mi apreciación continúa bueno tenemos como último estudio que les trae para hablar sobre el tema de la doctora este es un estudio que se habla del también del Journal of Ophthalmologic Inflammation and Infection que nos habla entonces sobre la reactivación del varicela zoster generando entonces herpes zos tálmicos después de la vacunación un reporte de tres pacientes entonces aquí también fue después de la vacunación con RNA mensajero en los pacientes que fueron dirigidos entonces tenemos un caso de una mujer de 73 años con antecedentes de sarcoidosis ocular y presenta entonces herpes zoster en el dermatoma de B1 después de la vacuna con Pfizer tenemos una mujer de 69 años que también presentó entonces herpes zoster ocular también en B1 10 días después de la vacunación con Pfizer una mujer de 72 años sin antecedentes de patología de ento inmune candidata a cirugía de FACO y 13 días después de la primera dosis de la vacuna moderna presenta una erupción cutánea en el dermatoma de B1 todos los entonces pacientes se utilizaron un tratamiento con BALCICLOVIL a dosis de un gramo por cada ocho horas durante siete a catorce días y el tratamiento fue eficaz en todos estos casos entonces lo que se informó es que pues como conclusiones de estos autores lo que nos trajeron fueron que las vacunas las diferentes vacunas van a generar diferentes tipos de eventos secundarios y como síntomas virales o similares a la gripe que también es lógico observar entonces efectos secundarios en las diferentes vacunas ya que la población vacunada está superando cualquier otro número en la historia sin embargo el herpes zoster es uno de los efectos secundarios más graves que tiene el tratamiento es bastante obvio en lo que respecta entonces a las vacunas con RNA mensajero pero también las otras vacunas como mencionaba la doctora pueden presentarse y se deben observar y vigilar ya que estos pacientes pueden tener una adecuada resolución con el tratamiento instaurado vamos a hablar entonces lo que nos queda sobre las queratitis sobre las queratitis virales menos frecuentes tenemos que la queratitis epidémica entonces es una queratitis que va a ser principalmente producida por el adenovirus este adenovirus es un DNA bicatenario que no presenta envoltura que tiene una cápsula icosaédrica y está principalmente relacionado con infecciones del tracto gastrointestinal y enfermedades del tracto respiratorio superior las enfermedades van a ser principalmente por los serotipos 18, 19 y 37 y es una enfermedad altamente contagiosa esta va a ser responsable entre el 15 al 70 y el 70% de los casos de las conjuntivitis infecciosas a nivel mundial y más o menos entre el 65 y el 90% de todos los casos de las conjuntivitis de etiologías virales la presentación entonces de la queratoconjuntivitis epidémica puede ser de forma esporádica o pueden haber brotes y el mecanismo entonces de transmisión es principalmente por contacto directo a través de las secreciones y va a tener entonces una incubación de 5 a 12 días como enllazgos principalmente entonces al examen físico vamos a tener entonces que estos pacientes van a tener una fase también prodrómica en la cual vamos a encontrar cefalea fiebre linfadenopatía fatiga y posteriormente más o menos posterior al periodo de incubación ya vamos a entonces poder tener las manifestaciones oculares que pueden haber como la hiperemia conjuntival la conjuntivitis folicular aguda que puede afectar ambos ojos de manera secuencial y posteriormente ya la afectación corneal va a aparecer más o menos en el 40% de los casos que va a gener que va entonces a presentarse como una quiratitis epitelial puntiforme difusa que puede más o menos tener una resolución espontánea en dos de dos a cuatro semanas o también puede generar unas lesiones subepiteliales que a la vez van a persistir durante meses o años generando también alteraciones visuales otros síntomas que pueden estar presentes en los pacientes van a ser entonces la quemosis la fotofobia el epífora la sensación del cuerpo extraño el edema palpebral y y el eritema tenemos que en cuanto al diagnóstico entonces principalmente se puede generar por una detección con los de de la ADN-RSP que son unas pruebas rápidas para la detección del adenovirus que está que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 96% esta va a ser por un muestro directo de las lágrimas y esta se va a generar con una con una microfiltración que va a mejorar entonces la sensibilidad para detectar estos antígenos presentes también se puede utilizar la PCR que tiene una sensibilidad estimada del 93% y una especificidad del 98% y tenemos que el tratamiento en la mayoría de los casos estos pacientes pueden tener una autorresolución de su enfermedad pero también se pueden utilizar medidas físicas como las compresas fías las lágrimas artificiales y los corticosteroides tópicos a menudo se recetan pues ya en casos graves ya que van a disminuir entonces los síntomas relacionados con la inflamación pero la literatura lo que se ha descrito entonces no tiene ningún impacto significativo en la aceleración del tiempo de recuperación también no han descrito perdón también han descrito que antes pueden aumentar la duración de la enfermedad al inhibir la eliminación eficaz del adenovirus mediante el sistema inmunológico y el otro tratamiento que también puede ser útil es la yolocobinona que es un desinfectante antiséptico que lo que dice la literatura es que se necesitan más estudios para evaluar su eficacia tenemos que en la tabla 3 que es la que les muestro al lado son las medidas entonces de prevención del contacto en la queratoconjuntivitis adenoviral en cuanto a los consultorios que debemos tener entonces las medidas para los profesionales de la salud es que si los profesionales presentan esta enfermedad deben tener una baja durante más o menos dos semanas se deben hacer medidas de cuarentena identificación del paciente la sala de espera independiente en los pacientes que se sospeche cuando se va cuando se debe hacer una consulta independiente para los pacientes que se sospeche se deben disminuir los tiempos de atención en la sala de espera en los hospitales y en cuanto a las medidas para el examen de estos pacientes se deben hacer entonces lavados con agua y jabón o soluciones antisépticas antes y después de cada paciente para evitar entonces su contagio la limpieza de superficie la lámpara en miroda con alcohol del 70% antes y después de los pacientes evitar colirios perdón uso se deben utilizar colirios de unidosis y evitar tonómetros de contacto o lentes de contacto ni ayudas terapéuticas en los pacientes que se sospeche adenovírica se debe realizar también la esterilización de los lentes de contacto diagnósticas y terapéuticas con plasma de peroxido de hidrógeno o limpieza con agua estéril o agua oxigenada durante 10 minutos que va a evitar entonces que se propague la infección tenemos la viruela perdón un momentico aquí Cata dentro del tratamiento no mencionaste en estos pacientes con conjuntivitis adenovirales importantes el uso de ganciclovir si es importante porque incluso disminuye el riesgo de tener estos infiltrados subepiteliales numulares que a veces son de tan difícil manejo entonces se recomienda el ganciclovir el virgan cinco veces al día durante los primeros diez días y luego tres veces al día una semana más entonces tenerlo en cuenta además de todo esto que mencionaste la autorresolución las lagrimitas etcétera importante tenerlo en cuenta y no solamente para el paciente afectado sino para los contactos de manera profiláctica los contactos se les da virgan tres veces al día durante un periodo de dos semanas entendido doctora entonces para terminar vamos a hablar de unos virus que son menos frecuentes tenemos la viruela esta va a formar parte de la familia de los poxaviridades que son virus de DNA de doble cadena que se van a transmitir por la inhalación de secreciones en el aire y es bastante contagioso este virus se va entonces a multiplicar en los tejidos linfoides regionales y después en la fase epidémica de dos a tres días se van entonces a localizar en las membranas de las mucosas de la piel y otros órganos en cuanto a tratamiento no hay un tratamiento específico contra este estas son las lesiones que se encuentran en piel que se van a ver entonces en los pacientes y en cuanto a las más infectaciones clínicas entonces se van a describir las erupciones maculopapulares que se pueden convertir en vesículas púlcer pústulas perdón y la curación de estas pústulas va entonces a dejar cicatrices con unos huequitos despigmentados a nivel del párpado puede entonces desarrollarse un edema severo en una entropión en una madarosis en una triquiasis y una estenosis de los puntos lagrimales pueden haber conjuntivitis cartarrales o purulentas y se ha descrito las queratitis intersticiales o disiformes con riesgo de perforaciones oculares la inflamación entonces puede extenderse de manera hacia el limbo y de forma secundaria va a generar entonces esta perforación en cuanto al citomegalovirus tenemos entonces que este puede variar siendo una infección subclínica sintomática a una enfermedad infecciosa que puede ser similar a la mononucleosis este va a pertenecer a la familia del perviviade que son los herpes de doble cadena y la enfermedad ocular primaria puede ser una corioretinitis que puede estar presente en más del 20% de los recién nacidos de término este va entonces a generar los pacientes van a cuando presenta corioretinitis se pueden evidenciar hipoplasias colobomas del nervio óptico atrofias del nervio óptico cataratas también pueden generarse la normalidad de píter la microoftalmia y la anoftalmia cuando es en otras manifestaciones clínicas entonces que pueden estar presentes en los pacientes va a estar la endotelitis el edema de córnea en el contexto de los precipitados queráticos la reactivación leve en la cámara anterior que en el 68% de los casos y los precipitados queráticos lineales en el 8% de los casos y los tratamientos que el diagnóstico lo que puede utilizarse es la PCR a nivel del humor acuoso y la microscopía confocal para identificar la patología la morfología del ojo de búho a nivel del endotelio corneal en cuanto al tratamiento el uso del vanciclovirol en dosis de un gramo dos veces al día es muy efectiva y también se puede utilizar el ganciclovirotópico que ha demostrado efectos terapéuticos que se usa en conjunto con la terapia sistémica para el mantenimiento los corticosteroides todavía no están descritos de manera clara ya que pueden prolongar o empeorar las enfermedades del segmento anterior asociadas con el citomegalovirus tenemos también entonces por último el virus perdón pues ya terminando el virus del Epstein-Barr que se va entonces a transmitir por medio de secreciones orales va a permanecer latente entonces en los lefocitos B en la célula de la cepitelea el de la mucosa faringea durante toda la vida este se ha relacionado con el desarrollo de la mononucleosis infecciosa el casinoma nasofarínseo el síndrome de Sjogren y el linfoma burkitt en cuanto al diagnóstico entonces tenemos que este principalmente es clínico se va a confirmar con la prueba de anticuerpos heterófilos y el desarrollo de antígenos de la cápsula contra la cápsula viral el núcleo y la envoltura de tipo IgG e IgM y en este caso los pacientes se pueden usar el tratamiento cortico-esteroide tópico tenemos que también en cuanto a las manifestaciones por el SARS-CoV-2 este es un coronavirus de tipo beta con RNA monocatenario envuelto cuya vía de transmisión entonces es el contacto directo con las membranas mucosas incluidas en ojo el ojo en cuanto a las manifestaciones oculares tenemos que pueden ser leves a raras se pueden haber pacientes que con esta infección se ha reportado entonces conjuntivitis follicular leve la quemosis la inyección conjuntival las lesiones pseudo-dendríticas que son transitorias también se ha infiltrado subepiteliales difusos con defectos epiteliales superpuestos la epiescleritis la uaitis anterior y pueden haber hasta alteraciones retinales o del nervio óptico eso era todo lo que les traía sobre la revisión de queratitis muchísimas gracias excelente revisión muy completa con estas últimas queratitis virales que nos presentaste tenemos muchas veces cuando vemos pacientes con estos punteados inespecíficos la duda de cuál es la etiología Epstein-Barr citomegalovirus bueno entre otras adenovirus y fíjate que pues importante tratar de hacer el diagnóstico etiológico pero a veces es difícil el pedir anticuerpos séricos contra uno u otro pues nos puede dar una clave pero básicamente el manejo aquí a nivel de la córnea incluye el uso del antiviral no hay antivirales específicos como los antibióticos en las bacterias así que usamos con mucha frecuencia el más efectivo y el mejor tolerado que es el ganciclovir en su defecto si no se puede pues el aciclovir y en caso de opacidades lo asociamos a esteroides bueno pero básicamente es a veces muy difícil estas queratitis punteadas que como que no se asocian a otras manifestaciones sistémicas tratar de establecer su etiología muchas gracias por tu presentación Cata ha sido excelente amplia y bastante ilustrativa no sé si hay alguna consideración con respecto a este tema de queratitis virales para cerrarlo bueno veo que no entonces en este cuartico de hora vamos a dar inicio a queratitis ulcerativa periférica cristi listo adelante excelente pero creo que me toca Cata ahí me toca salirme y volver a ingresar con el usuario de residentes no ya estás como africiones ya puedes compartir pantalla ah bueno listo gracias gracias Gracias.